de la Universidad Técnica Particular de Loja. Abogado, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Iniciemos la entrevista explicándonos qué es el OPSA. Muchas gracias por la invitación. El OPSA es el Observatorio de Conflictos Socioambientales, que es un centro de análisis de conflictos socioambientales. Se inicia en el 2008 gracias a la cooperación de la Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo, GIZ, y la Fundación Arcoiris, conjuntamente con la GIZ. Vale mencionar que el observatorio es un ente que es totalmente neutral, totalmente imparcial y que no es quien resuelve los conflictos que se den en las comunidades, sino que es quien investiga y luego devuelve esa información a la comunidad para que sean ellos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su realidad, quienes resuelvan los conflictos. Si bien usted me acaba de mencionar, abogado, que ustedes son neutrales como observatorio, ¿cuáles han sido los mayores problemas que han afrontado con respecto a conflictos justamente socioambientales? Bien, el primer problema que vemos nosotros es el llegar a las comunidades, ya que se las ha engañado mucho, ha habido mucha investigación por parte de diferentes entes que solamente han ido a buscar la información para luego detallarla en un libro y nunca más devolverla. Entonces nosotros como observatorio hemos resuelto esa situación devolviendo esa información. ¿Cómo solucionar entonces la problemática socioambiental en la región sur? Yo creo que la solución a todos estos problemas se van a dar siempre con educación, con la educación a la gente, que es lo primordial y que nosotros estamos aportando con capacitaciones en ello. Sobre todo si nos enfocamos en el tema ambiental de la zona. Claro, obviamente, ya que la región sur, que es donde trabaja el observatorio de conflictos socioambientales, tiene diferentes tipos de problemáticas en todos sus niveles, incluso conflictos, que tenemos que ayudar nosotros como personas, como sociedad a resolverlos. ¿Cómo se podría concienciar entonces a los pueblos, a las autoridades, a los empresarios acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente? La necesidad de cuidar el medio ambiente es primordial por parte de todas esas instituciones que usted ha mencionado, pero son los gobiernos autónomos descentralizados los que deben llegar directamente a las comunidades para evitar por lo menos que existan problemáticas socioambientales, que son problemas sencillos, que sí se los puede llegar a resolver por medio de ellos. Y para que haya un mundo en el que existan los seres humanos con la naturaleza, es indispensable que intervenga también las instituciones para que puedan ayudar en eso. ¿Se estaría hablando también un poco de políticas públicas en este tema? Yo considero que eso es lo fundamental, las políticas públicas, ya que por falta de estas es que existe inconvenientes, sobre todo en las comunidades que son las más alejadas, en donde no llega, en donde no llegan, sino solamente para conocerlas, para hacer política, pero no para más. Abogado, hace poco estuvimos observando un mapa de Ecuador de 1960 y ahora del 2012, y realmente para nosotros es impresionante la magnitud de la devastación forestal realizada, tanto en la zona costera, también hablemos de nuestra sierra ecuatoriana, ahora que estamos enfrentando los problemas climáticos. ¿Qué pasará a futuro si esta depredación continúa, por decirlo así, sin misericordia? Usted ya lo menciona, ha venido desde hace años, y si continuamos con lo mismo, de aquí a 10, 15 años, estaremos totalmente devastados. Yo considero que el problema ambiental es realmente serio, y no hay que tomárselo a la ligera, y por ello nuestro trabajo. Muy bien, los proyectos que ustedes están desarrollando como OPSA, si nos puede detallar y rápidamente le robaríamos por falta de tiempo. Sí, muchas gracias. En la actualidad estamos manejando seis proyectos. Dos de ellos son en el PANGI, que hablamos de hacer un modelo de monitoreo de conflictos socioambientales, el cual va a ser el primero del Ecuador, con un enfoque a los derechos humanos. Y también ahí se va a ver los indicadores ambientales que nos puedan servir para esto. Un proyecto de problemáticas que se da en Yakuri, en Chinchipi, en Fierro Urco, en Cerro de Arcos, los cuales es para analizar los humedales que existen en esas poblaciones, y las problemáticas que hay en los mismos, ya que se los quiere incluir a un sitio Ramsar, que es para la conservación de humedales. En la provincia de Zamora también estamos con el análisis de los efectos y la utilización de modelos de responsabilidad social. En el Alto Nangaritza trabajamos con la Federación de Nacionalidad de Shuar, FFNASH, con la cual estamos trabajando con los jóvenes para que vivan en un mundo, aprendan a vivir en un mundo con paz, para que los conflictos socioambientales no se lleguen a generar con más fuerza. Y en China, Pinza, en el Cantón Paquisha, estamos investigando los impactos de la ley minera. Eso rápidamente, cada uno de sus proyectos ya tiene su avance, otros están iniciando, pero algunos son a largo plazo, otros los combinamos, en este año, y estamos trabajando en eso. ¿En los de largo plazo, hasta qué año, abogado? Hay dos proyectos que son a tres años, a largo plazo. Los otros son de seis meses a un año, y esa es la... Muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta noche. Haciendo información con nosotros ha estado el abogado Enrique Luz Uriaga, el responsable de proyectos del OBSA, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Amigos, es momento de ir a una pausa comercial y regresamos enseguida con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.